Dios... Al igual juegues a aburrir a los demás, pero... Esto es una... esto es una... Bueno... Dios, es que menuda mierda, chaval, madre mía... ¡Vamos, vamos ahora, vamos ahora! ¡Vamos, Ukrainian! ¡Dejala pasar! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papa! ¡Vamos, Gaspi! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Date cuenta, chaval! ¡Qué bien, Gaspi! ¡Cómo la toca que es útil, eh! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Bien, Gaspi! Si grapas a Hitor, sácatela al córner igual, chaval ¡Bien, Gaspi! ¡Bien, joder! ¡Qué bien la dejó pasar Manu, eh! ¡Es que se veía que iba a dejar a pasar! ¡Cómo lo ve, chaval! ¡Es que Manu ya que ve el fútbol aquí! ¡Muy bien, Bogdan, eh! ¡Mira, mira! ¡Tras! ¡Plas! ¡Dios, qué bien, Gaspi! ¡Claro! ¡Tras! ¡Claro, joder! ¡Muy bien, Bogdan, joder! ¡Muy bien todos, hostia! ¡Muy bien, Jukas! ¡Jukas fue el que empezó a jugar cayendo la banda también! ¡A la pared con Bogdan! De dejar a pasar, eh! ¡Y Gaspi, Gaspi! ¡Define de puta madre, joder! ¡Ponla! Ponla donde... ¡Tocadina! ¡Claro, suave, rasa, tocadina! ¡Ahí el Aitor! ¡Mete un bombazo! ¡Saca a la banda igualó! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Ya, sí! ¡Ya, hombre, ya! ¡Pero, coño! ¡Cuánto es que no celebrábamos un gol, papá! ¡Oh! ¡Para tú a pensarlo! ¿Cuánto fue que no celebres un gol, o? ¿Cuánto fue que no celebres un gol, o? ¡Joder! ¡Y por encima perdimos! ¡Que allí celebremos el gol! ¡El penalti anulado! ¡Penalti falta! ¡Var! ¡Dios! ¡Var!